¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Trabajando con un poema de Nicolás Soria, encontré algo formidable para trabajar. No importa, el poema es muy bueno, ya lo van a leer en su momento. Fíjense lo que dice acá. Yo miro por la ventana los pájaros en el árbol, cada vez que ella limpia como si limpiara un infinito. Les aseguro que el poema es excelente, bien ajustado. Yo mismo se lo dije, perfectamente ajustados todos los elementos. Solo mando una coma hacia el final. Que es la coma que tiene ahí árbol. Yo miro por la ventana los pájaros en el árbol, cada vez que ella limpia como si limpiara un infinito. Y va el tipo y le dice, ahora que lo tenemos cocinado, te propongo que le saques brillo a... Muchachos, si no vieron nada pongan la pausa y ustedes van a decir cuáles son esas palabras. Las tenemos en nuestra lista. Están ahí, volviendo de la pausa. ¿Saben cuáles son esas dos palabras que vamos a exprimir como naranjas? Son esta que está acá y esta que está acá. Porque le digo a Nicolás, ahora que lo tenemos cocinado te propongo que le saques brillo a árbol y a pájaros. ¿De qué árbol y de qué pájaro se trata? Respondé esa pregunta en el programa mismo y verás cuánto color adquirirá esa zona. Bueno, pasa una semanita y Nicolás se pone a laburar sobre esas palabras que tenemos en nuestra lista. Son sumamente genéricas. Esa es la razón por la cual las llamamos palabras naranjas. Porque son total y absolutamente exprimibles. Y en la ura y en la semana que llega a esto. Yo miro por la ventana los orzales en el seibo cada vez que ya limpia como si limpiara un infinito. ¿Qué me cuentan? ¿Cambió un poco? Sí, Marcelo, bárbaro. Lo aprendimos, lo aprendiemos con H y todo. Bueno, ¿le gustó el cambio o no le gustó? ¿Qué es lo que sí? Señores, lo hacemos con todo en esto que es canal taller de corte y profesión. Busquen esas palabras. La gente salió del lugar, no significa nada. Pero los alumnos salieron del otro taller y se vinieron a este, significa mucho. Hasta pronto, lo hacemos con todo. De paso, propaganda subliminal para el taller. La gente salió del sitio. Música Gracias por ver el video.